Mi nombre es Sara Cruz Castillo-Pilar, tengo 22 años y vivo aquí en Naples, Florida. Soy una recepcionista en un salón de belleza aquí en Downtown Naples. Yo soy la que me encargo de contestar todas las llamadas y asegurarme que todos los clientes se sientan felices y satisfechos. Me encanta lo que hago, pero mi sueño es esto, la música. Yo estoy cantando desde los dos añitos, porque me nace, es lo que me corre en las venas. Desde chiquitica me gustaba escribir canciones, tenía como libretas y lo hacía como diarios. Me gustaba como fingir que yo era una cantante y me gustaba escribir canciones. ¿Vienes con canción tuya? Sí, te traje una canción personal, sí, que escribí, se llama Sirena. Aquí tengo una sirena por un lado, mire. Sí, y adivina que no es Sirena, no es Sirena, no es piel de sirena, es piel de dragón, ¿cuál Sirena? No soy artista todavía, pero me encanta componer. Tengo ganas que la gente escuche lo mío, que la gente escuche mi voz. ¿Y tú sabes quién es? ¿Es que es Seripi? Esa sirena de piel morena. Oh, you know Esa sirena de piel morena Oh, you know Había una vez una sirena Suiza sin piel morena Vuelve a Cristo a todos Con el flow de sus caderas Innotiza con su voz Enamora con sus ojos Come explore my palace Ya conoces todos mis planes Come so much to my sea Tonight you'll be my king Te llevo al infinito y más allá Hasta que no podrás más Te enseñaré otro mundo Satisfacerte es el punto Te llevo al infinito y más allá Hasta que no podrás más ¿Qué? ¿Por qué es español? Portugués, español, inglés Todo ahí, ¿verdad? Es como una mezcla de español con inglés Spanglish, como me gusta a mí decirlo Pero portugués, mais, mais Español con inglés No sé portugués todavía ¿Inventaste tus propias palabras o qué? Sí ¿Juntaste, mezclaste palabras? Sí La obra Yo ¿Qué? ¿Y eso? Es que ella sí canta Yo así voy a cantar Ya ten ya ¿Por qué te? Tatuantes Te digo algo Yo creo que el talento Son como las obras de arte O sea, no se cuestionan Pienso que hay un mar de posibilidades Para algo que es original, único Como lo tuyo Gracias Quiero ver que las cantas Muchas gracias Creo que un poquitito más de desplazamiento en el escenario Me hubiera gustado más ¿Verdad? Todavía un poquito más de conocimiento Creo que no se requería de tanto Exacto Estoy de acuerdo con usted Yo te doy el paso También Gracias Yo no le voy a dar el paso Y por qué Usted ya se lo Qué mala onda Para que siente el rigor Y que diga para la otra Viene algo distinto Y usted está con sus Con sus De alguna otra forma No lo necesita Ya tienes tres pasas a favor Así que Aquí te esperamos Felicidades preciosas No se lo voy a dar Está ahí usted Ella está muy bien raro Y luego Dice cosas en portugués Que ni ella sabía que era portugués Ella no sabe Ni qué está cantando Y si no le gustó ¿Por qué le quiso confiar el estilo? Porque la risita Le agarró la risilla Y eso Eso me gustó Ella es toda sexy Es sexy Pero acá está aquí Aquí encerrada Aquí nomás Y vamos Échale a las gallinas Mais ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!